Cuando uno trabaja y se ocupa, es un poco complicado el tiempo. Justamente me dice mi señora, vos sabes que tu hija está reclamando. Dice que no te despediste porque salimos de madrugada, llegamos tarde. Y bueno, pero hay que tratar de conjugar un poco lo que es el trabajo con el tiempo, también dedicación a la familia. Tratamos de que el fin de semana por lo menos podamos compartir. Pero cuando uno trabaja también se ven los resultados, Sonia. Es lo que tenemos que hacer. Somos un país que estamos en vía de desarrollo. Hay que trabajar para tener resultados. Y no creo que vamos a estar en la misma situación de siempre. Hay tantas necesidades en el país. Y bueno, y eso con trabajo realmente podemos ir dando respuesta de a poco, de acuerdo al crecimiento, al desarrollo que podamos tener. Y tenemos que trabajar justamente para que podamos lograr, y como siempre digo, siempre el sector más importante es la microeconomía. O sea, lo más importante es la macroeconomía, por supuesto. Pero también la microeconomía es el que tiene que funcionar, donde hay una gran masa, un sector importante de la sociedad, donde tiene que también sentir y sentir ese bienestar muchas veces. Y eso se tiene que lograr con trabajo, con educación. Y bueno, tenemos que trabajar permanentemente en eso. Y eso creo que estamos haciendo de este gobierno. Trabajo con inversiones, en lo que es infraestructura, con visión a desarrollo. Porque si nosotros vamos a hacer trabajos, inversiones solamente inmediatas, no vamos a tener ese desarrollo que pretendemos tener con inversiones a largo plazo que debe hacer el gobierno. Ahora, porque después vamos a hablar de la parte política y todo lo que se centra en tu precandidatura y qué es lo que se puede hacer también. Pero como jefe del crédito agrícola de habilitaciones, estábamos hablando un poco de la informalidad con la que se maneja la mayoría de los paraguayos lastimosamente. Eso se pudo notar en esta pandemia, César. Vos que estuviste muy en el lado de la gente. Sí, realmente es una pena que muchas veces oportunidades ventajosas no se pueden aprovechar. Por ejemplo, los créditos que teníamos a una tasa muy baja del 5% en su momento, que era capital de la AFD, ni siquiera nuestra propia, tuvimos que devolver porque de repente había MIPIMES de que no podía demostrar su capacidad de pago para que pueda acceder a esos créditos. ¿Y a qué se dice? No tiene ganancia, entonces no paga impuesto, entonces no puede acceder. Pero muchas veces sí está ganando, esa MIPIMES está ganando dinero, por eso tiene de repente ciertos bienes van teniendo, pero lastimosamente no lo puede demostrar. Y al no poder demostrar, realmente no puede acceder a los créditos. Para los bancos lo importante es que demuestre la capacidad que tiene, la utilidad que tiene para cumplir con los compromisos. Y bueno, hay que seguir en el camino de la formalización, eso es fundamental. ¿Y eso lleva mucho tiempo? No, no lleva mucho tiempo, pero también tiene que ser accesible. Hay sectores que sí pueden y sectores que realmente es un poco más difícil, porque todo es costo, tener un contador siempre cuesta. Y bueno, lo que se quiere es pagar a lo mejor lo mínimo, el impuesto. Pero es muy baja realmente el impuesto que nosotros pagamos en nuestro país. Así que tenemos que tratar de formalizar, o sea, no tratar, tenemos que formalizarnos para que podamos acceder principalmente a créditos importantes. Ahora, en cuanto a la ejecución presupuestaria, ¿cómo están ustedes? ¿Se pudo lograr el objetivo realmente en estos cuatro años? Háblame de estos últimos años. Bueno, mira, la ejecución presupuestaria para nosotros realmente hemos llegado al 100% de la ejecución presupuestaria en todos los sectores, digamos, sector de créditos, sector de gastos corrientes, porque anteriormente no se llegaba ni siquiera al... apenas se ha alcanzado al 65%, hoy en día estamos llegando al 100% de la ejecución presupuestaria de lo que respecta a crédito. Bueno, no puede seguir teniendo fondo en la institución y no poder asistirle. Hay tantas necesidades en el campo. No, uno tiene que ejecutar al 100%, dar resultado, que la gente esté realmente conforme con la asistencia del Estado. ¿Y cómo lograron eso con la informalidad? Porque no es tampoco muy fácil acceder a los créditos, César. Bueno, mira... Tampoco que vos te vas y alegremente te dan. Porque se entiende que tiene que ser así también, ¿verdad? Porque debe haber un control estricto. Mira, Sonia, vos sabés que nosotros estábamos tratando de inclusive pasar a ser banco en la institución. Fuimos a hablar en el Banco Central a ver de cuáles eran las exigencias que se tenía para hacer el proceso, para bancarizarnos. Y en realidad que nos pudimos dar cuenta que iba a ser imposible, íbamos a dejarle atender al sector al cual estamos atendiendo. Entonces, le dije al equipo técnico que me acompañó, vamos a seguir en las mismas condiciones en que estamos, porque nosotros tenemos que dar respuesta a este sector. Lo que tenemos que trabajar es que la gente se vaya formalizando y bueno, pero dar la asistencia que realmente necesita. Como un pequeño productor, ¿cómo te van a presentar documentos? Ninguna posibilidad. Ahora, el mediano sí, pero el pequeño productor que está allá en el fondo, que está plantando, de repente una hectárea de maíz, ¿cómo puedes pedirle la formalidad de ese pequeño productor?